31 de octubre, día de Halloween. Los orígenes se remontan a Irlanda hace 3.000 años, ya que coincidían con el solsticio de otoño. Los campesinos celebraban el fin de la temporada baja, la creencia de que durante esa noche del 31 de octubre, los espíritus caminaban entre los vivos. Podríamos llamarlo espiritual, porque existe lo espiritual para Dios y lo espiritual para, como decíamos, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces todo esto está llevando a nuestra sociedad a un punto crítico de apartar la mente y el corazón del que hizo los cielos y la tierra, del que vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces es llevar la contraria, simplemente, y esto está pasando hasta dentro de las denominaciones, cuando las personas se apartan de la única verdad que tenemos, que es la Biblia, la palabra de Dios, y nos dejamos llevar por supersticiones, por, como vemos, que es Halloween, es una, realmente, es al satanismo, a lo que es la brujería, a lo que es la santería, adivinación, y esperar cosas de lo que es lo oscuro, lo sucio en el mundo espiritual. Según las leyendas, la gente se protegía de los espíritus malignos y los intentaban alejar mediante hogueras o máscaras y disfraces para evitar ser reconocidos. También colocaban en sus casas huesos, calaveras o cualquier otro objeto relacionado con la muerte. El origen es, dice la Biblia del príncipe, la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que opera, dice, en los hijos de desobediencia. Eso lo encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, cuando él está manifestando que quien está detrás de todo lo malo que existe, asesinatos, la diversidad de género, todo lo que usted puede encontrar en esta sociedad que es negativo, viene de ahí. Entonces, se inventan modos de adoración, y ese es un modo de adoración a un ser que está convulsionando nuestra sociedad. Pero no solo los espíritus malos cruzaban la línea, también lo hacían los buenos. Mucha gente empezó a organizar esa noche del 31 de octubre banquetas en honor a estos espíritus buenos como forma de homenajearlos y comunicarse con ellos. El profeta Elías es un estudioso de la Biblia. Asegura que esta y otras fiestas solamente separan a la humanidad de Dios. La ropa que usan, los zapatos que usan, las barbas que usan, las gorras que usan, los sombreros que usan, todo es cosa del diablo. Dios da enseñanzas allí, da enseñanzas hasta cómo debe de celebrar usted, cómo debe de sembrar un campo, cómo debe de tener relaciones sexuales cuando tiene una niña hembra, cuando tiene un niño varón, cuándo usted va a hacer sexo y cuándo usted no va a hacer sexo. Entonces, todas esas cosas son las que están molestando a la humanidad, mire, ve, un montón de niñas violadas. Usted está mirando lo que está sucediendo ahorita en el mundo con esa guerra. Que eso viene para la gloria del Hijo del Hombre. Cuando las naciones, esta es palabra del Santísimo, cuando las naciones estén a punto de destruirse, a punto de destruirse bombas atómicas y bombas nucleares y misiles nucleares, hipersónicos y todo eso, entonces Dios va a dar a conocer el que va a gobernar todos los pueblos y naciones del mundo. Ese es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, Jesucristo, Jesús, el Mesías, el Escogido, el Consagrado, es la palabra de Dios hecha hombre, entonces las cosas van a cambiar. Halloween es hoy en día, gracias a la industria del entretenimiento norteamericano, una celebración cada vez más arraigada en todos los rincones del mundo. La palabra Halloween procede de la expresión All Halloween Eve, víspera de todos los santos, y su origen está muy relacionado con esta tradición cristiana. Ellos son los patrocinadores de todos estos eventos para vender máscaras, para vender trajes, vestiduras, regalos, porque todo esto está incluido ahí. Y esa es parte de cómo llamar la atención a la juventud. La juventud como personas indefensas, sin el conocimiento, por eso los pastores, los líderes espirituales, estamos obligados a predicar la palabra del Señor, enseñar la Biblia a nuestros jóvenes para que ellos no sean cautivados por estas fuerzas malignas. Siempre estamos siendo invadidos por eso, en todos los ámbitos, hasta dentro de la iglesia evangélica. Encontramos líderes que han dejado, han cerrado la Biblia y se han dedicado a querer escuchar voces, a querer tener una relación aparte de la Biblia para poder sentir. Y somos por naturaleza llamados a lo que es, a lo fantástico, a lo oscuro, a lo oculto. Es nuestra naturaleza. Por eso Dios nos dejó su palabra para que nadie nos engañe. Entonces, es normal en la vida del ser humano inclinarnos a eventos como este, brujería, actos o prácticas satánicas. ¿Qué hacer en este caso como sociedad para cambiar esta? Predicar la palabra del Señor. Enseñar la Biblia es la única manera en la cual nuestra sociedad puede cambiar. Que conozcamos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios nos la ha dejado para que no dejemos engañar de nadie, ni de nada. Para más televisión, Carlos Alberto Morales.